Con la realización de las graduaciones entre el 19 y 21 de enero próximo, se cerrará el curso lectivo 2022, el cual es atípico debido a la pandemia. Es sumamente complejo el cierre del curso lectivo 2021, porque acuérdense que vamos a estar cerrando hasta enero del 2022. Entonces es una cuestión totalmente extraña y nueva para todos nosotros. En ese sentido, pues estamos igual preparados porque ya se han girado las instrucciones desde las autoridades del Ministerio de Educación Pública para todo lo que son las fechas de aplicación de estrategias de promoción, los cierres, la fecha en donde ya tenemos que recoger los títulos para revisar y firmar. En fin, ya toda la logística está lista y organizada para el cierre del curso lectivo en enero del 2022 en este caso. El director regional de Educación en Pérez Celedón dijo que fue un año difícil debido a los modelos de educación combinada que se tuvieron que aplicar. El funcionario considera importante el tema de la presencialidad. Tengo que agradecer muchísimo a todos los funcionarios, directores, docentes, a los supervisores, a todos los funcionarios de la edición regional por el trabajo que se ha realizado. O sea, sabemos que el tema de la educación combinada es en parte compensa un poco, pero sin embargo no es lo que nosotros necesitamos para el sistema educativo. Realmente creo que es necesario volver a la presencialidad. Y bueno, aprovecho, Carmen, para hacer un llamado a esos padres que todavía tienen a sus hijos a distancia a que los envíen, aunque sea de una forma combinada. No es todos los días que van a estar en la institución, pero sí es muy importante que los estudiantes socialicen, que lleguen a las instituciones a recibir las clases de forma presencial. Indicó que aún algunos padres de familia no envían a sus hijos a lecciones de manera presencial. El problema precisamente de que al existir todavía la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, algunos padres en algún momento deciden llevárselos, se asustan por alguna situación que escuchan, entonces no los mandan. Entonces, siempre está fluctuando la cantidad. Y hay algunas instituciones, por ejemplo, ayer fui a una institución que me decían de que los grupos tienen tal vez tres, dos estudiantes fuera, digamos, que no están en la presencialidad. Pero hay algunos especialmente en la parte de secundaria, nocturnos, que sí, la mayoría están en una educación a distancia, no vienen de forma presencial. Por ello, espera que en el curso lectivo 2022 haya más presencia, sobre todo en los colegios donde se registra menos personas. El hecho de invitar a la gente a que traiga a los estudiantes a las aulas, pues precisamente porque no se podría siquiera comparar la educación que se le puede dar a través de unas guías de trabajo autónomo a la atención pedagógica que están dando los docentes, que están precisamente formados y especializados en la atención a los estudiantes. Se hace un gran esfuerzo, yo sé, de parte de los docentes, de parte de los padres de familia, pero la educación no es igual. Definitivamente hay una gran brecha o se va a fomentar esa brecha si los estudiantes siguen a distancia. El curso lectivo 2022 inicia el 17 de febrero.